Antes de pasar con el vídeo quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el vídeo. Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este vídeo les voy a enseñar la ubicación de las dos monedas moradas de la semana 10, las últimas monedas al parecer que tendremos de esta temporada número 4. Así que recuerden a todo el mundo dejar su grandioso me gusta y si no están suscritos al canal suscríbanse que aquí se suben todas las guías de Fortnite, de monedas, de desafíos y de mucho más. Y vamos rápidamente con la primera de las ubicaciones, los que nos esperaban que ya esta sería una de ellas, pues si lo es se encuentra aquí en la parte de arriba de Ciudad Comercio, ustedes deberían de verla sin ningún problema, la primera moneda morada. Y para la segunda moneda morada tenemos que venirnos a Pantano Pegajoso, a la derecha aquí de Pantano Pegajoso y tenemos que romper este arbusto o meternos en el medio de este arbusto y estaremos encontrando la segunda moneda morada de esta semana. Recuerden apoyarme con un me gusta, suscribirse al canal y si le falta alguna moneda de las verdes, de las doradas o de cualquier otra, pasense por el canal que aquí se suben todas las monedas. Chao, chao.